Obey the rules, or I'll tear you apart No, 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 no Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien El día de hoy estamos con el Poppy Playtime capítulo número 2 Después de tantos meses de espera, tantas ganas que tenía de jugar Hace un tiempo habíamos jugado el capítulo número 1 en directo Acá pueden ver el resubido en YouTube Al fin ha salido el capítulo número 2 el día de hoy Así que no veo la hora de jugar, estoy muy ansioso Quiero ver que tiene Poppy para contarnos Y venga, vamos para allá, play Capítulo número 2, fly in a web Ok, with Poppy now free Que ahora está gratis chicos, está gratis Situación begins, bueno, está gratis el Poppy Playtime Después tienen que comprar el capítulo número 2 como DLC New game, venga, new game A ver que nos cuentan Quiero que me cuentes la historia Ok, empezamos con glitches Yo creo que me voy a asustar, creo que me voy a asustar Con el 1 la pasé bastante mal Pero aún así me gustó mucho Opa 1991 Ese año nací yo Ok Es como si fuese una publicidad de este muñeco que No sé por qué se ve turbia la verdad Playtime Co Esta es la compañía, eh, Playtime ¿Por qué se ve rara? Uh, que no me venga caminando así de la vuelta, eh Como me venga caminando así de la vuelta me voy a cagar encima Playtime Co Ese susurrito por aquí, uf Bueno, me lo glitchean Me lo glitchean ¿Por qué me lo glitchean? Si no me lo glitchearan no me daría miedo Me da esta vibra así Oscurita Uf, y esos susurros No me gustan para nada No me gustan para nada A ver Ay, que se viene La Poppy La Poppy Wake up Bueno Bueno, bueno Poppy Playtime capítulo 2 Al fin En nuestras manos Eh, que lo he esperado bastante, eh Bueno, 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 bueno Estamos donde abrimos la caja Pueden recordar que al final del capítulo número 1 Abrimos la caja Y hemos liberado a Poppy Parece que la hemos liberado Así que, bueno Vamos a tener que ir por este pasillo de la muerte Por acá habíamos venido, creo Si, por acá habíamos venido Vamos a ver Dónde nos lleva ahora Espero que no nos lleve para el mismo lado Donde estaba buscando el monstruo este azul Creo que por ahí Habíamos venido Vale, ahí Ah, vale Ah, ok Nosotros veníamos de allá atrás Y ahora esto está tapado con unas cajas Ok Y esta puerta Me acuerdo que en el capítulo número 1 La había intentado abrir Y no se podía porque estaba este mueble Así que vale Acá no tenemos un pasillo Acá está el bicho azul Acá está el bicho azul El bicho que nos había dado miedo Qué bien que están los gráficos, eh Qué buena que está la textura de la pared Y parece que Pudiera olerla Vamos a seguir Vale, tenemos una puerta a cada lado No creo que se puedan abrir, la verdad Bay 0-9 Bahía 0-9 Vamos a ir por aquí Vamos a ir caminando Acá está el dinosaurio ¿Me han hablado? Como que sentí una voz El dinosaurio Dino Y el bicho azul Pero un roscado Qué mal rollo que da este perro, eh Este perro, eh Ok Por acá tenemos el camino a la muerte El camino a la destrucción Y el camino a la oficina de Elliot Ludwig Bueno Va a ser Va a ser por aquí, eh Va a ser por aquí Bueno Vamos a chequear la puerta primero Va a estar cerrada Probablemente tengamos que encontrar alguna llave O lo que sea Ok Uh ¿Y esa voz? Ok Vamos a intentar Ok, no puedo pasar Vale, 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 vale Tenemos una escalera ahí A ver Uh ¿Cómo la traemos? ¿Cómo la traemos? Se va a poder, eh Si no, no lo habíamos podido mover A ver Vale, vale, ahí la estamos trayendo Ahí la estamos trayendo ¿A poquito? Vale, 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 vale Habrá que pararla O ahí me alcanza Vale No me basta Hay que tener que Hay que pararla de algún tipo De alguna manera De alguna manera hay que pararla, eh No sé cómo vamos a hacer Ahí va Ahí va Ahí va No La hemos cagado Veníamos bien, eh Veníamos bien Ahí está Ahora el tema No Que yo soy malísimo Para esto, eh Yo soy muy manco No puedo ¿La hemos buggeado? Ok A ver Vamos a traerla para acá Vamos a traerla para acá Vamos a intentar saltar, eh Ahí vamos Venga, hasta luego Vamos a correr un poquito Ok El bicho Esto está bloqueado Dice Mierda Mierda Vale Hay que sacar Estos Estos barriles Ahí está Yo creo que con esto Va a alcanzar Ok 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 Y ahora Ah bueno Terrible llave Acá Vale Debe ser la oficina Del señor Elliot Tab To view Inventory Hay que apretar tab Para ver el inventario Bueno, ahí tenemos la llave Esto muy probablemente Sea la llave Del señor Elliot Si 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 Pregunta Alguien quiere un abrazo Yo no, eh Yo no Ese bicho no, eh Al menos A ver Vamos Vamos para la oficina del Elliot ¿Será que tiene más Más textos? Vale ¿Será esto? Si Si que es ¿Por qué hace ese ruido? ¿Por qué hace ese ruido? Una oficina del Elliot Vale Mira Por ahí tenemos ductos de ventilación, eh Por ahí tenemos ductos de ventilación ¿Ah? ¿Podemos poner un video? A ver No No tenemos ningún video para poner Vale, 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 vale Que ahí tenemos huellitas Ahí tenemos huellitas Vale Ahí está Arrancamos esto Y nos metemos al ducto Joder Este ducto me hace acordar al Al capítulo número uno Cuando escapamos del bicho azul Es muy similar Muy similar Los gráficos están increíblemente bien Ok Estamos llevando como Llegando como a un depósito Ok Aquí estamos Dios Poppy Sí, pero me asustaste Ok Vale, Poppy Ok Os voy a traducir lo que me acaba de decir La señora Madre mía Me hizo pegar un susto Ok Ok, la Poppy dijo Disculpame No quise asustarte Eh, solo quiero Bueno, que necesita que vuelva a poner electricidad Y tenemos estos palos Tal y como en el capítulo uno Así que probablemente Haya que conectar esa fuente A alguna otra Vale, ok La tenemos ahí A ver como hacemos esto A ver Poppy Que no te quiero dar una Vale, ok Estamos conectados Vamos a darle por aquí Vamos a darle a este por aquí Y probablemente Haya que Ahí está Ok, Poppy ¿Y ahora? Que me agradece Por liberarla Que estaba atrapada Por mucho tiempo Gracias De nada Que me quiere devolver El favor Ok Ok, ok Que me quiere llevar A una estación de tren Para agradecer Ok, Poppy A ver Tenemos una escalera Creo que esto va a ir Que mal rollo Vale, esto va a ir de escalera Ok, ahí voy Eh, la dejamos parada Genial Ok, ok, ok Para Voy a decirles lo que me dijo Si, ahí voy Ah, no, 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 no No me hagas ninguna escena Poppy Voy para allá Escuchame Que la Poppy me acaba de decir Que hay una estación de tren Que necesita un código Según entendí Y que ya lo tiene De esa manera Vas a poder salir de aquí Y después me dice ¿No quieres venir conmigo? Me voy a poner triste No quiero que se enoje No es mi intención A ver si podemos traer Esta escalera para Vale Vale, 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 vale La aposta acá Era traerla No, no te caigas Por favor Como subimos A ver Como subo yo aquí Como subo A ver Que estoy acá Volviendo mi loco Y acabo de descubrir Que acá arriba Tenemos un caño Donde nos podemos Enganchar Y claramente Podemos subir Por ahí Que soy Que soy Que soy Que volvemos Por el ducto Este en el que veníamos Probablemente Volvemos a la oficina De Alexander Este Vale Ahí está la Poppy Ese era el ducto De ventilación Vamos a ir por aquí Me parece que no Me parece que no Me está dando un poco de miedo La Poppy Dice Ahí sí En plan Te veo Dame un abrazo Es como Ponzo El de los Simpsons Vale Yo creo que no podemos Ir por ahí Vale Pero por acá podemos abrir Antes esto lo teníamos cerrado Completamente Ok Ahí lo abrimos Muy bien Avanzamos un poquito Buah A menudo cráter No me can No me cantes así Poppy Tenemos que saltar O sea En plan Vale Ahí tenemos Otro caño De estos Para agarrarnos Pero a ver Se me está cantando así Poppy Yo Qué chulo Qué chulo Me caí Me caí Vale No importa Pero qué chulo Qué chulo De verdad This isn't about you O sea que esto no es sobre mí Lo sé Get up Ok me levanto Espero que no me vuelvan En el comienzo ¿Verdad? Get up Stand up Espero que se haya guardado Ahí un Vale Sí, sí, sí Se guardó un Un checkpoint Ok a ver Cómo hacemos esto Creo que hay que soltarse a tiempo Ahí está Perfecto Lo hemos hecho de locos Y esta me está cantando por ahí No me llama la atención ir No me llama la atención ir Si me está cantando así A ver dónde está la Poppy ¿Por qué se abren así las puertas? Ahí está la Poppy ¿Poppy? ¿Poppy? Me escucha No Poppy Bueno chicos Hasta acá El gameplay Hasta acá el gameplay De hoy Eh Creo que se la llevó La de los bracitos largos Eh Creo que se la acaba de llevar La de los bracitos largos Ok Ok Muy pero muy interesante Eh A ver ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Habrá que saltar? No creo ¿No? Voy a saltar ¿Me muero? ¿Me muero? Estoy cayendo a tope ¿No paro de caer? ¿No paro de caer? Uh Entro a un túnel Ok Game Station Elliot Ludwig Vale Ok Elliot Ludwig Acá están los nombres Esto deben venir de las oficinas De cada uno De los ejecutivos Calculo de la empresa Y por acá tenemos una puerta abierta Que dice power Ok Vamos a meternos por aquí Este bicho va a estar Muy pero muy interesante Bueno otra vez Vamos a tener que conducir electricidad Bueno este es el que sale La electricidad A ver Uff Que ya estoy un poco denso Por cheque Nos hicimos amigos de Poppy Al final eh A ver pero ¿Por qué se me sale la mano? ¿Por qué se me sale la mano? Vale como que sale algo Que me lo corta Algo me lo corta Ok Ok No entiendo No entiendo mucho Ok No sé Cómo hice eso No sé Cómo hice eso No entiendo Ahora Esto Esta reja Como que me está bloqueando No lo entiendo Esta reja Como que me bloquea Acá el camino Yo intento pasar Pero claro No tengo hecho esto Pues no me deja pasar Pues muy interesante No sé cómo lo hicimos allá Creo que fue mera casualidad A ver si lo hacemos al revés Pues no hay forma No me deja pasar el láser Como que tiene un láser ahí Que me lo corta Es como que me lo corta Yo desde acá No puedo creo Lanzar esto ¿No? Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo No sé bien qué es lo que hice Pero lo conseguimos Probablemente abrir alguna de estas rejas Exactamente Bueno rejas Una de estas persianas Ok Avanzamos por aquí Admito que estoy con Estoy con susto Admito que estoy cagado Por ahí es donde venimos De la oficina de Elliot Y a ver qué tenemos aquí Tenemos una Una de estas Que está cerrada Vale Mano roja Jo macho Piel de gallina Pero vamos No 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 Piel de gallina Piel de gallina Piel de gallina No te des vuelta Te dije que no te des vuelta No 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 Pobre Poppy No Uy los ojos Que le dice mami No 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 Dios Devolveme la mano Me robó la mano Chicos Me robó la mano Ok 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 Me abre la barreja Me abre la puerta ¿Y este? ¿Cáate es el bicho azul? El bicho azul lo destrozó Bueno, el bicho azul era bastante peligroso Y si esta me lo destrozó Pues es porque es bastante picante Bueno, ok, solo tenemos un brazo ahora Bueno, una mano, en verdad Ok, ok Bueno, que me va prendiendo todas las luces Que me va prendiendo todas las luces la señora Bueno, pues estamos en un salón Super grande, eh Game Station, pues acá está el tren El tren del que me hablaba la Poppy Pues que gráfico, ¿no? Pues que graficazos que hay por aquí, eh Ok, Game Station No me tires nada No me tires nada Señora Señora araña No me tires nada, eh Estatuas Probablemente vamos a tener que encontrar la forma de Prender este tren o lo que sea A ver, palancas Ok Esto va a ser Creo como el final de la una Del primer capítulo Ok Presía Ya, ya Follow Mami No quiero seguir a Mami No quiero seguir a Mami No quiero seguir a Mami Mami mala No quiero seguir a Mami ¿Qué está pasando? ¿Me puede explicar? Ok Colocamos la mano Pero no pasa nada ¿Vale? Ahora hay que bajar esta palanca También No Esta Tampoco Pero una conseguimos bajar, eh ¿Qué más hay que hacer? Calculo que tendremos que subirnos al tren O hacer algo al respecto, eh Vamos a movernos un poquito más rápido Estoy transpirando, eh Que estoy con miedo De verdad Ok, ok Que acá tenemos subterráneo, eh Que acá tenemos otro camino Que no habíamos visto Let's party No Ok Esta puerta Me imagino que estará cerrada Exacto Por aquí no podemos pasar aún Así que Nos tenemos que ir por el agujero en la pared Por supuesto ¿Dónde hay que escondernos? ¿En un bosque encantado? ¿En el sótano? ¿En un hospital abandonado? ¿En un cementerio? ¿O en una En un tierna habitación de hotel Eh Cinco estrellas? Puede ser el peor lugar del mundo En un agujero o una pared A ver Escalera Creo que por algo estará ahí Agujero Agujeraco Que nos acabamos de caer Nos acabamos de caer Un agujeraco, eh Bueno, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un pedazo de túnel Bueno, estamos como Holding room No vale Acá me llama esta luz, eh Realmente vamos a dar energía Exactamente No sé hablar Que me pongo nervioso Ok Esta es como la Molding room O sea El salón de modelado ¿No? La sala de La habitación del De modelado Ok, le dimos a este botón Empezó a funcionar acá Una máquina extraña Que se está llenando de pelotas Ok Muy bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok Ok Tenemos un video acá No sé si tendremos que agarrarlo Ok Lo hemos agarrado Ok Prendemos esta Empiezan a salir las pelotas Ok Ok Vamos a darle nuevo ¿Siguen saliendo pelotas? ¿Más? ¿Más? ¿Más pelotas? Igual hay que tenerlo apretado No lo sé Parece que A ver Volvemos a tocar Yo es que no sé muy bien ¿Qué hay que hacer? Igual tengo que ir ¡Ah! Es espuma Ok Tendré que tapar esto Ok Que tengo que arreglar el caño Ahora sí Está desviada El flujo Digamos Ahora sí va a funcionar Y vamos a poder pasar A la siguiente estación Que va a ser esta Ok Ahí vaciamos el tubo este De las burbujas Acaba de poner en marcha El bicho ese ahí Calculo que vamos a tener Que tocar aquí Cuando él nos indique Ok Salen las manos ahí Probablemente vamos a tener Que tocar este botón Esto va creo que por Por fases Va por fases Ok Ahí nos está indicando Tocamos Ok Está roto Vamos a tener que arreglarlo No paint in machine Ok No tenemos tinta Pero alguien está golpeando La puerta Escuchan unos golpes Muy extraños No tenemos tinta Ok ¿Cómo hacemos nosotros Para conseguir tinta? Por acá tenemos Unas escaleras Un ascensor No Vale No sé qué es esto Pero por acá tenemos Unas escaleras Vamos a ver a dónde nos llevan Igual nos llevan a buscar tinta O lo que sea Igual nos llevan a ningún lado Y nos llevan a la muerte Ok Tinta Aquí tenemos tinta Aquí tenemos tinta Chicos Vamos a tener que cargarla Probablemente Aquí Ok 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 De eso estoy hablando Amigos That's what I'm talking about Ok Ok Vamos a llevar esto Digo Vamos a tocar el botón Ahora sí Que ya tenemos tinta Ahí está Ahora sí Bueno Ahí está Ahí estamos pintando La huella De verde Bueno La manito Probablemente Recuperemos nuestra mano No sé Pero me encantaría Igual nuestra mano Era roja Ok Vamos a darle al rojo Algo Va a fallar Probablemente Acá salen nuestras manos verdes Choque los cinco Amigo Vale Vale Que sí Que recuperamos nuestra manito Recuperamos nuestra manito Ok Ahora tenemos dos manos Probablemente Tenemos que tocar esto Y esto O algo así Probablemente Vale Que tenemos la mano Enérgica ahora Ok Igual sí que tenemos Que tocar con este Perfecto Pues sí que tenemos Que estar aquí Teníamos poco tiempo Para hacerlo Que tenemos poco tiempo Para hacerlo Ok Vamos Pensé que era infinito Pero no Ok 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 Ahí se nos cierra Vamos a ir por aquí Volvemos a salir Creo que volvemos Echo Volvemos al lugar Volvemos al lugar Del agujero Ok 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 Estamos con una plataforma Como de hombres de negro Que no habíamos estado Antes no estaba Este hueco Ok Ok Me prendieron unas pantallas Y se me fue la pasarela Ok 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 Cuando completas un patrón de color correctamente, BUNZO va a caer de vuelta. Cuando inputas un patrón incorrecto, BUNZO va a bajar hacia ti más rápido. Si BUNZO te llega, tu test es terminado. El test va a ser más difícil mientras continúa. Con patrón más larga y más rápida. Eso es todo. Buena suerte. Ok, ok, ok. Nos van a hacer un test de estos de que tengo que acordarme de donde están los colores, básicamente. ¿No es increíble? Mami no ha visto el lugar de morir en años. Y ahí baja BUNZO. Ok. BUNZO que nos puede matar, mira lo que es BUNZO. Que mira lo que es BUNZO. Mamá. Ok, BUNZO va a ir aplatando el platillo y me puede llegar a matar. Que sí, mamá. A ver. ¿Dónde van a estar los colores? Van a hacer un test de memoria, eh. Ok. YELLOW. 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 Amarillo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, azul, amarillo, red, blue, green, amarillo, red, blue, green, red. Basta, no, yellow, red, blue, green, red, violet. Basta, por favor, no puedo más. No, ronda 3 no, por favor. Blanco. Blanco, azul. Blanco, azul, violeta. Blanco, azul, violeta, violeta. Blanco, azul, violeta, violeta, azul. Blanco, azul, violeta. Blanco, azul, violeta. Azul. No. Vale, vale, vale. Blanco, azul, violeta. Violeta. Naranja. Blanco. Fire, 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 orange, muy bien. Blanco. Azul. No. Es imposible. Espero que no me devuelvan al principio, eh, por favor. O sea, dejame la ronda 3. Vamos a tener que empezar de cero. Orange. Orange, orange, orange. Orange. Orange, green. Orange. No, que es el amarillo. Orange. Es que ya estoy nervioso. Green. Orange. 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 Green. Orange. White. Por favor, ya está. No, round 4. Azul. Azul. Rojo. J. J. Ah, J. Vale, vale, vale. Azul. ¿Cómo te confunden con la... Con el color? Blue. J. Corazón. Madre. Blue. J. Corazón. Orange. Pi. Azul. J. No. Blue. J. Martin. More than fine. Azul. J. Corazón. No, es imposible. Dios. No. Espero que tengamos infinitas vidas. Eso es imposible. J. 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 Heart. Heart. Shave. Heart. Blue. Blue. Eeeh... Shave. Heart. Blue. Peer. Shave. Heart. Blue. Bye White No, 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 no ¿Qué? Ah, vale, tenemos que dar a eso Vale, vale, bien, es imposible Ya decía yo, esto es imposible Cállate, mamá Gracias, mamá Odio cuando sea vuelta así Ok, me va a dar parte del código del tren Por haberme portado bien Ok Tab Train code, uno de tres, vale Tenemos uno de tres No Upa Ok Dice que le hubiese encantado que el juego dure más Pero que no hay problema Porque tiene más formas de jugar con nosotros Y entonces Aquí es cuando yo me despido Y esta es la primera parte del Poppy Playtime capítulo 2 Y lo vamos a dejar acá como nuestro primer episodio Así que espero que les haya gustado el video Si les gustó, por favor, dejarme un comentario Dejarme like Y voy a traer la parte 2 lo más pronto posible Así que les mando un besote gigante Recordar que estamos todas las tardes en Twitch Y pueden venir a verme por ahí Acá abajo les dejo el enlace en la descripción Y nada, que muchas gracias Un fuerte abrazo Y espero que les haya gustado mucho este video Bye 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 bye